Ha sido un gusto compartir contigo toda esta semana en Cada Día con Jesús. Y hoy, en nuestro último día, quiero rescatar dos grandes lecciones de toda la vida de Jacob. La primera, que le hemos reiterado toda esta semana, es que la vida de Jacob es una resignificación de la vida del pecador. Él halló el perdón y fue cambiado a su vida. Lamentablemente vivió como pecador, tuvo consecuencias del pecado y vivió las tristezas de lo que el pecado conlleva. Pero encontró el perdón y su vida fue resignificada. Lo mismo sucede contigo y conmigo. Apocalipsis 12.17 dice que vamos a recibir una piedra con un nombre nuevo y todas nuestras vidas van a tener un nuevo significado. Y la segunda y gran lección de Jacob es que él es sólo un personaje secundario en esta gran historia sobre Jesucristo. Juan 5.39 dice que todas las escrituras hablan de Jesús. Y él es el personaje principal de toda la historia del universo. Nosotros sólo somos personajes secundarios como lo fue Aranías y así como fue Jacob. Nosotros somos los deuterorganistas de la historia de nuestro lindo personaje principal Jesucristo. Acepta a Jesucristo, recibe el perdón y resignifica tu vida. Ha sido un agrado estudiar toda esta semana contigo en Cada Día con Jesús. Acepta a Jesucristo, recibe el perdón y resignifica tu vida.